Y comenzamos un nuevo bloque de Mundo Ecuestre y bueno, como lo anunciamos antes de la pausa llegó a Uruguay un deporte realmente nuevo Horseball es un deporte que se juega de a caballo, por supuesto con una pelota de mano, con unas asas pero bueno, que mejor que dialogar con el señor presidente de la Federación Internacional de Horseball que bueno, esto dijo para Mundo Ecuestre en una nota realmente muy jugosa, lo escuchamos Estamos aquí en este lugar espectacular Secade, Club Secade pero hoy estamos presentando algo muy importante que va a ser para nuestro país el Horseball este deporte ya popular en diferentes partes del mundo pero Uruguay está llegando y el que llegó también para presentarlo es el señor presidente de la Federación Internacional de Horseball así es, es el presidente que tenemos el orgullo de que esté aquí bienvenido a Uruguay primero que nada y me imagino que feliz porque ya lo vi que estuvo diciendo que nunca había estado Sí, es mi primera vez estoy muy contento aunque sea por poco tiempo estamos ahí un poco por la presentación del Horseball acá en Uruguay y al mismo tiempo en un torneo que va a pasar la semana que viene en Buenos Aires En Buenos Aires, exactamente y bueno, vamos a ir viendo también imágenes y contar un poco de qué consiste este deporte porque nosotros aquí en Uruguay prácticamente no lo conocemos yo puntualmente lo he visto pero digo, hay mucha gente de a caballo como lo dijo Javier ya en la presentación pero es algo totalmente nuevo para nosotros Sí, el Horseball es un deporte ecuestre que tiene cerca de 40 años 40, 50 años de existencia en Europa y no es nada más que un mix de rugby y basquetbol baloncesto a caballo se juega entre dos equipos de seis jugadores cada con cuatro adentro de la cancha Cuatro y dos afuera Exactamente para hacer las sustituiciones y se juega en una cancha de 65 metros por 25 de arena o hierba y que tiene sus extremidades dos goles que nos semblan un poco al básquet es un juego muy dinámico que se hace a galop en que el objetivo es hacer los goles y para poder hacer los goles tienes que hacer tres pases entre tres jugadores distintos y no puedes tener la pelota más de 10 segundos en la mano Así que es entretenido es divertido esto es un deporte para toda la familia digamos, ¿no? Sí, es un deporte muy de familia y para mucha gente es un deporte accesible se juega apenas con un caballo es un caballo es un caballo y se puede jugar desde los cinco años de edad hasta que te dé el cuerpo tenemos categorías de crianzas que juegan en ponis por eso vemos esta chiquita, ¿no? Claro para los subidos de 10 años tenemos categorías juveniles categorías solo de mujeres y categorías mixtas donde las mujeres pueden jugar con los hombres Y también compartimos imágenes de lo que fue esta presentación previa por parte del doctor Javier Mirazo bueno, también gente de la Secretaría Nacional de Deporte el señor Eduardo Ulloa que también habló en esta presentación Para darle un resumen a la característica del deporte es ideal para jugar en clubífico es dinámico apasionante entretenido combina técnica táctica estrategia promover el sentido de equipo fomenta el compañerismo entre los jugadores del mismo equipo pero también con los otros porque es un deporte muy ameno lo pueden jugar mujeres, varones o equipos mixtos que también lo hacen muy lindo comprende categorías de todas las edades y niveles como habíamos dicho Primero que nada felicitar a Javier por la pasión y por las ganas que le pone encontrar gente hoy con ese compromiso en el deporte donde todos tenemos 80.000 cosas en la cabeza y dedicarles todo ese tiempo al deporte la verdad que un agradecimiento grande para Javier como primer síntoma lo estábamos hablando afuera creo que Uruguay hoy tiene un buen gozo de buena salud en los deportes equinos y hay una cultura bastante acentuada primero que nada lo que puede ser lo que es la hípica donde hay un montón de no solo de caballos sino de fuentes laborales de todo lo que rodea eso y se siguen se siguen sumando hipódromos o sea que eso sigue generando fuente de trabajo mientras celebramos este hito hoy también esperamos con ansias el viaje por delante un viaje lleno de desafíos sí pero más importante aún un viaje lleno de oportunidades para mostrar el espíritu de Uruguay a través del prisma del horseball juntos podemos fomentar una cultura de excelencia inclusividad y alegría en el deporte haciendo el horseball no solo un juego para jugar sino una traducción para atesorar en Uruguay nos contactamos primero con la Feria Cereza Internacional de Corsoll para plantear el interés tuvimos el ok de poder emerger como nación con muchísimo gusto fundamos luego de conversaciones crear un grupo de entusiastas para formar la asociación etc lograr fundar la asociación uruguaya de horseball el 7 de septiembre de 2022 fue reconocida por el ministerio de educación y cultura el 16 de diciembre del 22 reconocida por la federación internacional tras solicitud el 18 de mayo del 2023 y la registramos con la institución deportiva el 26 de junio del 2023 como verán todas estas cosas llevan tiempo todos estos trámites por algo nosotros iniciamos como en 2021-22 pero recién ahora estamos comenzando las actividades parte del proceso natural que llevan las cosas el próximo campeonato del mundo que va a realizarse el año que viene en Buenos Aires del 24 al 30 de marzo quería dejar acá un desafío a Uruguay que consiga en un año con toda la cultura ecuestre que tienen y toda la afición que tienen de conseguir armar un equipo para participar en esta competición desde la asociación uruguaya de Horswell queremos hacerle entrega a la federación internacional de Horswell de un presente que lo hizo ella como pieza única por supuesto Patricia para este evento para apoyar y para que trabajo que nos dio horas y horas de videollamadas pero creo que se armó nos va a decir él ellos nos van a decir si les gustó con mucho gusto esto es un agradecimiento de parte nuestra para ustedes por todo lo que han hecho con nosotros Agrovial Repuestos El Horswell está más desarrollado en Europa donde tenemos campeonatos nacionales de cada país ligas de campeones como en el fútbol y torneos regionales internacionales hacemos campeonatos europeos todos los años y cada cuatro años hacemos el mundial que va a ser el año que viene 2025 en marzo en Buenos Aires este deporte tiene también digamos vinculación con la Federación Internacional de Deportes Ecuestres si nosotros tenemos nuestra Federación Internacional de Horswell y somos reconocidos por la Federación Ecuestra Internacional como la entidad que maneja la disciplina eso es muy importante también lo importante que nosotros vimos es el cuidado del caballo si obviamente por eso como tenemos este entendimiento con la Federación Ecuestra Internacional seguimos todas las normativas veterinarias y de bienestar ecuestre entonces nuestro deporte obliga a que antes de cualquier partido exista una inspección veterinario a los caballos eso es lo más importante también y bueno nosotros le estamos dando la bienvenida a nuestro país y como lo dijo usted ojalá tengamos una selección nacional una selección uruguaya para ir a representar a nuestro país como va en el fútbol en diferentes pero en este caso con este deporte ya próximamente el próximo año en el mundial en Argentina sí ojalá que consigamos juntos la Federación Internacional y la Asociación de Osval Uruguaya poner en marcha un equipo que sea o mixto o de mujeres para participar en este mundial creo que vosotros tiene toda la cultura ecuestra y tiene los caballos a la disponibilidad y como este deporte sembra mucho al fútbol y que vosotros son muy adeptos también de ese deporte creo que no va a ser difícil encontrar gente con las ayudas ciertas obviamente de participar en esa competición grande Presenta Rosy Cargo Group líder en embarque de caballos a todo el mundo y de esta manera nos vamos a una pausa a la vuelta se viene más horseball este nuevo deporte aquí en nuestro país ya volvemos